¿Sabías que un perro es tan inteligente como un niño de dos años? Los perros comprenden aproximadamente 250 palabras o gestos. Es muy similar a lo que le ocurre a un niño de dos años. Por eso es tan común que perros y niños pequeños se suelen llevar tan bien. ¿Sabías que los perros pueden oír cuatro veces más que los humanos? Los perros tienen bastante desarrollado el sentido del oído. Y esto tiene que ver con las frecuencias de los sonidos y de cómo el cerebro de ellos responde. Son capaces de escuchar sonidos tan bajos que nosotros somos incapaces de detectar. ¿Sabías que físicamente un perro de un año equivale a un humano de 15? Esto lógicamente también va a depender de cada raza. Por lo general los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños. Existen algunas calculadoras que te ayudan a saber con más exactitud la edad de tu perro. ¿Sabías que los perros y gatos utilizan la misma técnica para beber agua? ¿Cuál es esta técnica? Seguro que es algo que nunca te habías cuestionado. Ambos doblan la punta de la lengua y elevan el agua en vertical hasta la boca. Si quieres más curiosidades de este tipo no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal para mucho más. Bye.